Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando he visto las últimas declaraciones de la actriz Halle Bailey sobre el nuevo remake live action de La Sirenita en recientes entrevistas. Y es que, aunque nuestro cerebro trate de olvidarlo por el bien de nuestro bienestar mental, el estreno de esta nueva cinta de Disney está cada vez más cerca, motivo por el que estos días ha estado saliendo nuevo material promocional, como un nuevo tráiler en el que los dislikes han vuelto a partirle la madre a los likes, o entrevistas y declaraciones de actores y miembros de Disney defendiendo la película. Que también digo yo, que cuando un tráiler gusta no hace falta que salga nadie a defenderlo. Pues hoy vamos a comentar un poco estas últimas novedades y a comprobar que el delirio woke en la industria del cine sigue viento en popa. Adelante con la intro. Las nuevas declaraciones de Halle Bailey las recoge The Hollywood Reporter, a raíz de una sesión de fotos realizada la actriz en The Face. Fotos que algunas parecen más un meme de principios de los años 2000 que el resultado de una sesión de fotos profesional. Esto que os estoy enseñando no es un montaje mío ni de mi editor, sale así tal cual en la página. Pero en fin, yo no soy una estrella de Hollywood, así que ¿qué sabré yo? Pero volviendo a las declaraciones y al texto, esto es lo que nos dice la noticia. Parece que cada vez que surge una noticia sobre Halle Bailey interpretando a Ariel en la nueva versión de Disney de La Sirenita, ya sea la noticia inicial del casting o el debut teaser, se vuelve viral. Eso no siempre ha sido bueno, ya que parte de la rotación fue alimentada por una reacción racista, algo que Bailey dice que no es una sorpresa. Que no se desprecie una oportunidad de victimizarse y llamar racistas a quienes no apoyarán esta cinta. Que no se desprecie. Lo cual demuestra a los que apoyan esta película que o no entienden el punto de las críticas o no lo quieren entender. Desde que salieron las primeras noticias sobre esta producción hasta hoy, uno de los comentarios más usados para atacar a los detractores de esta ha sido el de, las sirenas son seres ficticios, por lo tanto, da igual que sean blancas o negras. Cosa que no es mentira. Y si esta peli fuese una historia completamente original y nueva sobre una sirena que resulta que es negra, nadie se habría quejado en absoluto. A no ser que se aprovechase eso para meterle unos niveles de wokeismo descarados y victimistas. Pero eso ya sería otro tema. De hecho, Disney ya contaba con un personaje siren afrodescendiente llamada Gabriela, que era además sordomuda. Gabriela era una amiga de Ariel, que en aras de la diversidad y la inclusión, Disney podría haber rescatado ahora para darle visibilidad y haber realizado un fantástico live action de este personaje. Pero al igual que ha sucedido recientemente con el live action de Peter y Wendy, políticamente correcto, Disney tenía iridesa, pero ha decidido cambiar el color de piel de Campanilla. Y es que, como bien sabéis, para Disney es mucho más cómodo usar a Halle Bailey representando a un personaje conocido e icónico como Ariel o a Sarah Sahidi como Campanilla a modo de Product Placement para vender a los débiles mentales que lo compran demagogia barata progre. Pero el punto principal es que esta peli es un remake que ha hecho que su protagonista pase de verse así a verse así. Evolucionar, dar, hay un paso adelante a por todas. Y esto no se ha hecho por cualquier motivo, sino por una marcada ideología política de corte progresista, no por una decisión puramente artística. ¿Necesitáis más pruebas? Vamos con las propias palabras de la actriz Halle Bailey. Como persona negra, simplemente lo esperas y ya no es realmente un sop. Dice Bailey en una nueva historia de portada para The Face. Sé que la gente dice, no se trata de raza, pero ahora que soy ella, la gente no entiende que cuando eres negro existe toda esta otra comunidad. Es muy importante para nosotros vernos a nosotros mismos. Madre mía, cada día da más asco esto, ¿eh? Hay tanto para responder en este párrafo que con la respuesta se podría escribir una tesis doctoral. Primero de todo, Halle Bailey, tú no eres la sirenita, tú interpretas a la sirenita. ¿Qué pasa? Lo digo por bajarte de esa torre de ego a la que te han subido los que te han metido en este marrón. Siguiente. La forma en la que dices que es muy importante para vosotros, la comunidad negra, veros a vosotros mismos en el cine es una estupidez, porque dejando a un lado que esto de que para empatizar con personajes tienen que tener vuestro mismo color de piel es bastante racista, lleváis décadas viéndoos en el cine. Y ¿sabéis qué? Nadie se ha quejado de ello. Nadie se ha quejado de las cientos y cientos de producciones originales protagonizadas por actores y actrices negros. Cuando empezaron las quejas es cuando los estudios empezaron a cambiar personajes míticos para contentar a una minoría woke dentro de la comunidad negra. Es que ni tan siquiera los personajes históricos reales están a salvo de esto. En fin, vamos a seguir a ver qué más tiene para decir Halle Bailey. Cuando Chloe y yo firmamos por primera vez con Parkway, B siempre decía, nunca leo mis comentarios, nunca leas los comentarios. Honestamente, cuando salió el teaser, estaba en la No vi nada de la negatividad. Ese es precisamente el problema de la industria hoy en día, que le da igual las reacciones del público y la mayoría de las veces siguen para adelante en modo automático. Así se explican cosas como que tras estrenarse el desastroso primer episodio de la serie de Belma de Mindy Kaling, HBO ya confirmase una segunda temporada. Y estoy de acuerdo en que obsesionarse con los comentarios y las reseñas no es sano, sobre todo si solo eres una actriz y no alguien que dirige el proyecto. Pero de la misma forma es una imbecilidad pasar de todas las críticas y comentarios, pues las están haciendo la gente a la que se supone que tienes que contentar. Habría que ver cuánto duraría abierto un negocio normal si ante las quejas de los clientes el dueño respondiese, lo siento, yo es que no hago caso a las críticas. Pero, curiosamente, Mastade nos pone lo siguiente. Bailey también le dice a la revista que la inundaron los mensajes de texto de amigos y familiares que le enviaban todos los videos de reacción que inundaron TikTok después del debut del teaser. Los clips mostraban a niños, muchos de los cuales eran niñas negras, respondiendo al ver las imágenes por primera vez. Estuve llorando toda la noche durante dos días, solo mirándolos con incredulidad. Me hace sentir más agradecida por dónde estoy. Vaya, parece que los comentarios que la favorecen, eso sí que les gusta verlos. Y no puedo saltarme esta otra declaración de la actriz, por supuesto, a la altura de las anteriores. Cuando The Hollywood Reporter se encontró con Bailey el año pasado en el evento de 23, ella le dijo que la parte más mágica de la experiencia para ella fue saber que alguien como yo tuvo la oportunidad de interpretar un papel tan icónico. El hecho de que pueda representar a todos estos pequeños niños y niñas negros y marrones que están por venir es realmente especial para mí porque sé que si hubiera tenido eso cuando era más joven, habría cambiado toda mi perspectiva de la vida. Piensa en esto detenidamente, Hale Bailey. Dices que no tuviste referentes como los que tú intentas ser ahora cuando tú eras más joven, pero aún así te has sentido lo suficientemente inspirada y motivada como para lanzarte al mundo de la interpretación y acabar trabajando para Disney haciendo de la sirenita. Es decir, la sirenita te inspiró a ti. ¿Te das cuenta de la incoherencia o es que no la quieres ver? Y es que todas estas declaraciones responden a una campaña progre para promocionar este nuevo remake completamente teñido de ideología. Y esto no es algo que diga yo, es que hasta la misma producción de la película lo reconoce. Mirad, mirad. Como el remake de la sirenita es más progresista, explicado por la nueva Ariel. La nueva actriz de Ariel de la sirenita, Hale Bailey, explica cómo se actualizó la nueva versión de acción en vivo para ser más progresista y reflejar el feminismo moderno. Pero luego, los que nos quejamos de la deriva política de Disney, somos unos extremistas y unos conspiranoicos y unos exagerados que le sacamos punto a todo. Ya, claro. En un nuevo perfil de The Face, Bailey habló sobre cómo la nueva versión de acción en vivo de Disney está actualizando la película animada original. La estrella de la sirenita dice que el original presentaba algunos mensajes ligeramente antifeministas y prometió que la nueva versión será mucho más progresista y reflejará el feminismo moderno. Recordemos que para esta gente actualizar una historia significa convertirla en un altavoz de las ideas políticas que ellos defienden. No se está modernizando ni poniendo al día nada. No es que la acción de la peli vaya a suceder en 2023 y ahora Ariel y el príncipe se vayan a conocer por Tinder. Esto concretamente es lo que dijo Hale Bailey sobre este tema en cuestión. Lo bonito de esta versión de la sirenita es que es mucho más moderno. Cuando lo vimos, cuando éramos más jóvenes, lo dejó todo por el tipo. Pero no creo que eso refleje a las mujeres modernas de hoy. Entonces ahora se trata más de que Ariel encuentre la libertad para sí misma debido a este mundo con el que está obsesionada. El príncipe Aek es una guinda en la parte superior, pero no todo se trata de él. Sabes que todo está perdido cuando hasta desde Disney ha comprado el relato falso de que Ariel lo ha dejado todo por el tipo. Y es que, como ya he mencionado muchas veces, Ariel siente fascinación por los humanos y desea formar parte de tu mundo antes de conocer a Eric. Es a raíz de una serie de acontecimientos entre los que se incluyen enamorarse de Eric, pero también salvarle la vida y enfrentarse a su padre, el rey del mar, que no acepta la voluntad de su hija, que Ariel se enfada y es entonces y solo entonces cuando decide visitar a Úrsula. Vamos, que el que quiera volver a revivir aquella bonita historia de amor y rebeldía adolescente que ha estado encandilando a toda una generación desde 1989 se va a quedar con las ganas, porque ya se sabe que no hay nada más empoderante que estar sola en la vida. Y eso que, como dice el artículo, la película original ya tenía canciones que hablaban de mujeres brillantes y valiosas y de ponerse en pie. Y aunque lo están haciendo constantemente, esta gente parece olvidar que la película es una adaptación de un cuento del siglo XIX. Una adaptación hecha en una época en la que se intentaba respetar el grueso de las historias que se adaptaban y que los cambios fuesen solo a aspectos relacionados con la violencia y crudeza de los cuentos originales. Porque eso es lo que se esperaba ver la gente cuando pagaba su entrada para una película de Disney, un cuento de hadas con un final feliz y una historia dulce que hiciera soñar a grandes y pequeños. Y no un panfleto político salido de la asamblea más progreja más realizada. Y como seguramente que yo me esté quejando de todas estas monsergas de representación hará que muchos salten con el argumentario racista, dejemos que hable otro. Otra persona a la que no se puede desmontar con ese argumento en plan piloto automático. Accomplishments, things that they actually had control of. Your parents just happened to shack up and maybe they were both black and wham! You came out that way. It was nothing you earned. I get to kind of represent all of these little young black and brown boys and girls who are to come. You don't represent anybody other than yourself and the person I guess that you're playing in the role. That's it. And you have to have a little bit of arrogance about yourself where you're like, I represent all the little brown boys and brown. I'm like, dog, no you don't. You don't represent any of them. Actors and actresses have to understand that the studios are using you guys as a shield for pretty much any criticism. No podría estar más de acuerdo con él, sobre todo en la parte de la representación. Tú, Halle Bailey, no representas a nadie más que a ti misma y a una empresa que te utiliza como token y como campaña de marketing. Eso de que representas a todos los niños y niñas con tu mismo color de piel es una fórmula de marketing progre que os habéis sacado de la manga. Fórmula bastante racista, por cierto, pues parece estar diciéndonos que esta nueva película no está dirigida a niños y niñas caucásicos, asiáticos, latinos o nórdicos, solo a los afrodescendientes. Y esas eran movidas en las que la sirenita original no se metía. La Ariel de 1989 estaba hecha para todo el mundo, motivo por el cual el clásico animado es y siempre será mil veces mejor que la mierda de remake que está llevando a cabo Disney. Y es que los ratios hablan por sí solos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.